¡Viva, mira! Dos diez hombres y te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus dignos ojos negros Anombraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraban tiernamente Y a tu lado como nunca me serví Y por esas cosas nada más de la vida Sin el fuego de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte potenciar Ya me valdaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás es que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente a veces no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte No hay cuidado que la gente a veces no se enterará Un ingrato con mi pobre corazón No hay cuidado que la gente a veces no se enterará No hay cuidado que la gente a veces no se enterará Y por esas cosas nada más de la vida Sin el fuego de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente a veces no se enterará Ay, que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se volará de mis amores, si dejaste de quererme Y que nadie se enterará Ay, me estoy free Ay, bueno, sé si Ay, bueno, sé si Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente a veces no se enterará Ay, que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se volará de mí, que nadie sepa Ay, me estoy free ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti No hay cuidado que la gente a veces no se enterará Recuerda bien este juego que fue tuyo a placer Y que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte No hay cuidado que la gente a veces no se enterará Ahora me acuerdo que la gente a veces no se enterará Y yo que te deseo amor Y que por esta es la última vez Y que por lo que yo puedo esperar Y que por lo que yo puedo esperar Y que por lo que yo puedo esperar Y cuando me amas así Y mueres cada parte de mí Hasta tu sombra, mi hija Y que bellos son tus celos y de hombre Que sientes cada vez Y que me voy Y vamos a mandarle un saludo Y que bello, bella, chica fácil Y papá ya llegó, ya llegó Pero que bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Ay, espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Con qué hago que se digas a mí Y debo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor Después Y yo que te deseo amor Y que por esta es la última vez Y que orgullo puedes esperar Y vengo y arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Y que bello cuando me amas Y que bello cuando me amas Arriba, arriba Y ahí quedó algo de cumbia Para todos ustedes